¿Qué es el reclamo contra la violencia? ¿Qué es el reclamo contra la violencia? ¿Qué es el reclamo contra la violencia? Buscando su coincidencia nos juntamos aquí para exigir libertad a las y los trabajadores presos porque en este país supuestamente legalmente tenemos derecho a la protesta. Pero en el hecho ha sido criminalizado el hecho de salir a levantar la voz para después que yo he trabajado mi quincena o mi salario me alcance no solo para comer sino para cubrir todo lo que está previsto en lo que llama la canasta básica. Eso hay incluso un mandato constitucional que está establecido en el artículo 91 y cuando nosotros salimos y nosotros salimos a protestar por eso hemos sido lamentablemente porque así lo sentimos cada vez que una trabajadora está presa es como que si todas la estuvieran. Y eso es lo que nos trae aquí. Y por eso estamos aquí diversas con una gran diversidad y buscando levantar la voz contra derechos que son fundamentales y básicos y sobre todo las mujeres que somos las que vivimos con más furia toda la crisis económica, toda la crisis económica, social y política que hay que estamos atravesando hoy. Por ejemplo, en este país hay unos casos de encarcelamiento de trabajadores como es el caso, supongamos, de Eudis Giró o de Rodney Álvarez, entre otros muchos trabajadores que están presos. Gracias.